Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alice de Crear y Reciclar. Como les comenté en el tutorial anterior, seguimos con la decoración del salón de la casa de Marta. Mi hija tuvo la idea de hacer esta tele con mando para muñecas. Una tele que cambia de canales de verdad. Y con materiales reciclados, es muy fácil. Los materiales que vamos a reutilizar son Una tapa de plástico negro, la que se utiliza para encuadernar con anillas. Cartón grueso. Cartón de caja de cereales. Cartones de juguetes, perfumes, revistas, ofertas de supermercados. Puedes ver los materiales con más detalle en mi blog. Empezamos por el cartón grueso. Cortaremos unas tiras largas. Seis tiras de 18 por 1 centímetro y tres de 10 por 1,4. Con el cartón de la caja de cereales cortamos 14 por 8 por 9,8. Y marcamos con un lápiz a 1,7 centímetros. Cortamos una tarjeta para cada programa de televisión. Voy a reutilizar esta tapa de plástico negra porque me gusta como brilla y además así no tengo que pintar. Medimos y cortamos. 18 por 12. Medimos y cortamos por el interior. A una distancia de 1,3 centímetros arriba y abajo. Y a 1,7 a los lados. Con otro cartón de cereales medimos y cortamos lo que será el fondo de la tele. De 18 por 12 centímetros. Vamos pegando las tiras de cartón de esta forma. Tres para la parte de abajo. Hacemos lo mismo para un lado y para arriba. Forramos cada una de las piezas con cinta de carrocero. Pon especial atención en las esquinas. Si prefieres puedes forrarlo con carta pesta. Yo utilicé cinta de carrocero porque son piezas pequeñas. Las pegamos a la base. Comprobamos que las tarjetas de cartón entran perfectamente. Rematamos las esquinas con cinta de carrocero. Y también por todo el borde. Con un rotulador o marcador negro grueso pintamos un poco por dentro y por fuera. Puedes forrarlo con otro material o utilizar cinta de color negro. Así no tendrás que pintar. Yo utilicé esta porque es la que tenía. Cuando esté bien seco. Pegamos la pieza de plástico que será el frontal o embellecedor. Para darle un toque de realismo le pegamos la marca en todo el centro de la parte inferior. Cortamos un trozo de cordón o hilo grueso. Le damos la vuelta a la tele y por detrás medimos en todo el centro para ajustar. Con dos puntitos de pegamento y pegamos. Así podremos colgar la tele de la pared. Para ver con más detalle las medidas, los materiales y más fotos te dejo el enlace a mi blog en la cajita de descripción. Para hacer cada uno de los diferentes canales recortamos las imágenes para irlas superponiendo unas sobre otras. Como haciendo la técnica del collage. Como si fuera un puzzle o un rompecabezas. Así puedes hacer tu serie favorita. Un anuncio con hermosos peluches. Tan solo tienes que recortar y pegar las imágenes. Y así todas las ideas que se te puedan ocurrir. Un programa de animales. Un canal de viajes. O si prefieres, también puedes poner la foto de tu familia. O tu peli favorita. Lo importante es que las imágenes no sobresalgan del tamaño de la tarjeta. No podía faltar un canal de cocina. Y también la publicidad de los juguetes. Y esta para los que son un poco más de mi generación. Mi serie favorita. Esta solo tuve que cortar y listo. Puedes hacer todas las tarjetas que quieras. Programas de televisión. Películas. Series. Incluso publicidad. Si no consigues este tipo de materiales reciclados. Puedes hacer tus propios dibujos. Deja volar tu imaginación. Cualquier cosa sirve. Y ahora metemos una por una las tarjetas. Para que sea más fácil de meter y sacar las tarjetas. Vamos a cortar un poco esas pestañas laterales. Medimos de manera que quede escalonado. Y las cortamos. Hacemos lo mismo con las otras cuatro. Con el rotulador las pintamos de negro. Veamos ahora si es más fácil para meter y sacarlas. Me acabo de dar cuenta que hay una parte que debo pintar. Listo. Ahora sí. Ya la tela está lista. Vamos a ver ahora cómo hacer el mando a distancia o control remoto. Reutilizamos un trozo de cartón y las revistas de los supermercados. Cortamos un rectángulo de cartón y este trozo de papel negro. Así no tendremos ni que pintar. Recortamos y pegamos. Cubrimos el otro lado con otro trozo de papel negro. Esto fue lo que conseguí para simular los botones del mando a distancia. Recortamos y pegamos. Y listo. Aquí es una monada. Ya Marta tiene una tele para ver sus programas favoritos. No te pierdas el próximo tutorial donde te muestro cómo decoramos el salón de la casa de Marta. Quiero mandar un saludo a... Yuli Cifuentes, Concepción Aburto, Gladys Rodríguez, Sam Campos, Una Sola Diversión Valeria, Celeste Huanca, Ariana Rojas, Rachel Martínez de República Dominicana, Santiago, El Hijo de Ángela, Alison de Ecuador. Manualidades Jazz, Geometry Craft 177, Javier Maldonado, Carmen Tejonero, Angelina Méndez, Lorena Quevedo de Perú, Danilis Mercado y Abigail Mireles. Y no te olvides, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube y sígueme por las redes sociales. Pincha en el enlace del corazón y suscríbete a mi canal. Y aquí puedes ver los tutoriales anteriores. ¡Gracias!